Este viernes 15 de mayo se celebró la Santa Misa en honor a San Isidro Labrador. Monseñor Gabriel Enrique Montero aprovechó la celebración para recordar en un día tan importante como es el Día del Agricultor, lo valioso de estas personas para un país como Costa Rica y máximo en una región como Pérez Celedón. Una última palabra, no podemos no hacerlo, acerca de los labradores, los campesinos, los trabajadores de la tierra. San Isidro nos hace pensar en ellos y él es uno de ellos y es un modelo extraordinario de ellos y para todos ellos y lo ha sido a través de toda la historia desde que él existió aquí sobre esta tierra. Pues entonces, ¿por qué no pensar en esas personas que nos alimentan diariamente con su trabajo, que labran el campo, la tierra, que la cultivan bajo el sol y bajo la lluvia y en el peso del cansancio? La cabeza de la Iglesia Católica en nuestra zona lamentó el poco reconocimiento que reciben los agricultores. Esas personas, sin embargo, muy poco reconocidas, muy poco apreciadas, muy mal pagadas, con muy pocas seguridades sociales en el trabajo, sin seguridad o garantías sociales de otro tipo. Personas mal pagadas, con salarios de hambre, como los hay todavía y abundan en Costa Rica, la vergüenza para nosotros. El obispo de la diócesis de San Isidro del General pidió la protección del Santo Patrono. Campesinos, labradores, trabajadores de la tierra, San Isidro nos ayude, primeramente bendiga a ustedes y su trabajo maravilloso en favor de la humanidad, y en segundo lugar, nos ayude a nosotros y a las sociedades, a los gobiernos, a no descuidar de tal manera el campo y la tierra y el trabajo de la tierra, que es sagrado para todos nosotros, incluso hasta para nuestro pan de cada día. Que San Isidro interceda por nosotros, así sea. Desde TV Sur Canal, el gran saludo para todos los agricultores.